Las bajas temperaturas en Estados Unidos han generado una enorme tormenta de nieve en el noroeste del Pacífico. Docenas de miles de residentes en Washington, California y Oregon se quedaron sin electricidad el domingo debido a fuertes nevadas. A lo largo del fin de semana, autopistas clave en el norte de California y Nevada se vieron obligadas a cerrar. Seattle sufrió retrasos en los vuelos y cancelaciones. Zonas de Sierra Nevada vivieron en diciembre la mayor nevada en más de 40 años.